En alto, bandera roja Abre las porres, eso es la niña Nachi afuera Cabeza Normandía, se va desplazando Adentro también el ejemplar de Royal Dynasty Ahí está Normandía, tres cuartos de cuerpo Segundo, niña Nachi En el tercero, está Royal Dynasty Después va corriendo UCAP, última de verdad Faltan así 950, Normandía A cabeza Royal Dynasty, presiona afuera El ejemplar, niña Nachi en el cuarto lugar UCAP, última está de verdad Van entrando a los 725, Normandía Tres cuartos de cuerpo, niña Nachi sigue presionando UCAP afuera en el cuarto queda Royal Dynasty, último de verdad En los 550, niña Nachi va a tocar el comando Un largo en el segundo UCAP, tercero Normandía Cuarta Royal Dynasty, última de verdad en la recta Niña Nachi en el comando Afuera UCAP, adentro Normandía Y en el cuarto Royal Dynasty Último 250 en el comando Niña Nachi, clara ventaja UCAP en el segundo En el tercero Royal Dynasty En los 100 metros, esta ya, ya no la van a alcanzar Niña Nachi victoriosa UCAP segunda, tercero para Royal Dynasty Y después de verdad Y última Normandía Niña Nachi chỉ الأ